Sison se encuentra hoy en Sao Paulo, Brasil, evaluando y midiendo el impacto de las noticias que de rebote le llegan desde Perú, sobre la investigación judicial que la vincula al caso de corrupción más importante en los últimos tiempos en tierras cariocas. Un caso conocido acá como la vallato. ¿Quién puede decir algo? Porque es mentira. Nunca nadie puede probar eso. Las denuncias que marcan la agenda cada semana están en cuarto poder. La compra irregular de un equipo de interceptación telefónica valorizado en 21 millones de dólares sería parte del denominado Proyecto Pisco, un equipo que tiene capacidad de interceptar 3.000 líneas simultáneamente y tal como lo revela un documento suscrito por el exjefe de la DINI, fue adquirido luego de un requerimiento del presidente Ollanta Humala. No se han seguido los procedimientos establecidos en el Estado peruano para las adquisiciones del Estado. Cuarto poder, la historia bien contada.